La lluvia termina y aparece el arco iris Una música divina, una música divina Oigo sonar por el azul Es el rumor de las olas Y la voz de la cantina Son los pájaros que cantan Son los pájaros que cantan Nuestra canción de juventud Más bonita que ninguna Dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será Ni por qué vendrán detrás Porque solamente soy Una buena chica, una chica más Yo no tengo sexo a ti Yo no soy mujer fatal Porque solamente soy Una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me vieras tú Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita Trébole, alegre y brujo Trébole, quien esté contigo Trébole, podrá vivir feliz Trébole, la suerte está en el trébole El que te encuentre Trébole, trébole, trébole Podrá vivir feliz Junto a aquel río de aguas A tú le sueñe En qué montaña podrás estar Aunque te escondas para mi sol Yo con tus ojos tendré que dar Tendré que dar Trébole, trébole, trébole Trébole, trébole, alejre y brujo Brujo, 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 trébole Si esté contigo Trébole, trébole, trébole Podrá vivir feliz 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 Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Acompáñame Que me llegues a querer Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Gracias por ver el video.